Hoy es el día en el que puede invertir en el grupo más grande y con mayor valor del mundo. El único grupo que le generará un interés fijo para el resto de su vida y el de generaciones venideras. Y que ha demostrado que puede superar cualquier crisis. Ya puede invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Con más de 200.000 años de experiencia. Presencia en 204 países. Y 7.000 millones de miembros en todo el mundo. Hoy es el día de invertir en lo único que importa. El ser humano. Únete. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. ¡Gracias!